Ya tenéis en el canal un vídeo en el cual explico cómo trazar el plano definido por una recta y un punto, pero quería explicaros este caso particular para que entendáis algunas cosas. En el caso anterior, era un caso muy claro en el que usaba un plano frontal, porque era un plano favorable que su propia representación luego ya me iba a indicar la dirección de una de las trazas, de la traza vertical, pero en realidad podemos utilizar para conectar este punto con la recta cualquier recta que pase por el punto y corta la recta. No tiene por qué ser obligatoriamente una recta frontal ni una recta horizontal. En este caso en concreto vemos que si usáramos una frontal tendríamos que salirnos del primer cuadrante y si usáramos una horizontal exactamente lo mismo. Con una horizontal nos iríamos a localizar la intersección con la recta en el segundo cuadrante y si usáramos una frontal nos iríamos al cuarto cuadrante. Tendríamos que marcar las partes no vistas de esta recta y a lo mejor os puede resultar más complicado, pero vamos, el método sería exactamente el mismo. Así que para este caso en concreto voy a usar, por ejemplo, esta recta, una recta cualquiera, que como vemos parte del punto A y tiene un punto de intersección con la recta. Vamos a localizar ese punto mediante línea de referencia y vemos que sería este. A continuación voy a representar esa línea en el plano vertical de proyección, ahí, y vemos que hemos localizado la traza horizontal de esa recta. Voy a marcar línea de referencia, ahí estaría. De modo que tenemos dos trazas, tanto de la recta R como de la recta que parte del punto A y corta la recta R, tenemos dos trazas de dos rectas que pertenecen al mismo plano, con lo cual la traza del plano tiene que pasar por estas dos rectas. Voy a representar ya la traza horizontal del plano, que sería esta. ¿De acuerdo? Esta sería la traza horizontal de ese plano. Pues bien, teniendo ya el punto de corte de las trazas del plano en la línea de tierra y la traza vertical de la recta R, simplemente trazamos la traza vertical del plano. Ya tenemos las dos trazas de este plano. Traza vertical, que sería esta, y traza horizontal. Listo. Con este vídeo simplemente quería eso, que tuvierais en cuenta que no tiene que ser forzosamente rectas favorables, bien horizontal o frontal, las que usemos para definir el plano entre una recta y un punto, que puede ser que usando ese tipo de rectas nos vayamos fuera del primer cuadrante. En esos casos, o bien lo hacéis así, o bien usáis una recta cualquiera, simplemente, en condición que parta del punto A y corte a la recta en un punto. Simplemente quería que esos dos conceptos quedaran claros. Bien, espero que el vídeo os resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.